Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en nuestra hermosa y desorganizada tienda de Ross. No hay yo para dónde moverme para que no se mire el cochinero que hay. Ando aquí ya ahorita en la tarde, así que va a estar bien desorganizado, ¿ok? Hay mil disculpas, pero ustedes saben que estas tiendas, o más bien, esta tienda, mis amigas, es una de las más visitadas aquí en Estados Unidos por gente de otros países y por la gente que vive aquí en Estados Unidos. Así que, de que va a haber un desastre, va a haber un desastre, ¿ok? Vamos a empezar el día de hoy. Ay, disculpen, nada más me peiné y me salí de la casa. Vamos a empezar a ver mercancía. Hola, pasé también a saludarlas porque ya ven que casi siempre nada más les grabo y nunca las saludo así en persona. Mis amigas, nos llegó la calor y ando aquí yo que me muero bien rosadita de la calor tan fuerte que está aquí en este estado. Así que, vamos a mirar mercancía y vamos a irnos lentos. Vamos a disfrutar esta salida. Vamos a empezar aquí en el tamaño 7,5. Mucha, pero muchas chanclitas. Así como estas, que son flat, están llegando a completamente planas, sin tacón. Estas son en tamaño 11 de la marca Franco Sarto. Y ya saben, estas salen bien baratas, 23 dolaritos por ellas. Miren, unas con bastante brillo. De la marca Indie Amo, poquita plataforma, 17 dólares por ellas. Vamos a dejarlos ahí. A ver, estos tenis en blanco son dockers en 7,5. Y estas salen en 20 dólares. Miren, aquí tienen unos GK&Y. De 60, ay no, son 50 dólares en 9,5. Son así. También están muy bonitos. Estos Anklein, ¿ya los miramos o no? Como que se me hacen como medios conocidos. Parece que son de 23 dólares en 7,5. Y miren los tacones de la marca Yes. Bastante altos en este color cremita. Salen a 33 dólares. Son así de la parte del frente. Enseguidita están estos de la marca Aldo, 7,5. Salen a 25 dólares. También con doradito y color cremita. Guarrachicos de la marca Calvin, 6,5. 25 dólares por estos. En todo negro. Y parece que los tienen en 7,5 también. Miren, estos Shushikachurs ya se los enseñé, creo. Salen a 20 dólares y son tamaño 7. Y aquí están estos abajo, que son Steve Madden's. Se me hicieron bonitos. Miren qué bello el color. Ah, 30 dólares. Y en tamaño 6,5 y 7. Y en varios de estos zapatos sí son Steve Madden's. Como que se me afiguraban, pero no estaba 100% segura. Están llegando nuevamente en este color cremita o cafecito, 50 dólares por ellos. Estos son en tamaño 6. Son así. Y así de la parte trasera. Qué bonito, ¿verdad? Y el color como que le va a combinar bien a muchas cosas. Tienen estas chanclitas que creo que van a ser adidas. Nada más que no les miro el nombrecito por ninguna parte. Ahí están. Sí son adidas. Son en tamaño 7 y salen por 20 dólares. Todas negras. Estas también me gustan. Porque se me asegura que van a estar muy cómodas. Miren, zapatitos de niño y niña. Más bien de niña. Estos se colaron aquí. Son Oshkosh y salen a 13 dólares. Y luego tienen estos otros de la marca Carter. Que son tamaño 12, 15 dólares por estos. Estos están bonitos. De la marca Mark Fisher. En tamaño 5. Y creo que no tienen el precio. Oh, aquí lo tienen. Solo 7 dolaritos. Me encantan las perlitas esas. Otros de niñito. O no, estos son de mujer. En 5 y medio. Súper pequeñitos. De la marca Puma. Estos vienen saliendo a 40 dólares. Son así con rosadito y negro. Bien bonita la combinación. Miren, aquí arriba están unos floreaditos. En este amarillito. Son de la marca Adidas y salen a 40 dólares. Estos son en tamaño 6. Súper blancos. El otro día me compré unos bien lindos. De la marca Puma. Que tenían rosadito, negro y blanco. Y se los quería enseñar. Pero no los tienen aquí. O sí se los enseñé a mis amigas. Pero estaban divinos esos zapatitos. A ver, el día que los uses, se los enseño. En anaranjado, Mark Fisher. 25 dólares por estos. Les digo que no toda la mercancía llega al mismo tiempo a todas las tiendas. Pumas. En blanco. Con como un rose gold. Estos son en tamaño 6. Y salen a 40 dólares también. Felicidades. Ahora tenemos que ir a llevarlos al frente. Zapatitos en rosadito. 26 dólares por estos. De la marca Nine West. Miren ese tacón. Qué bonito el color. Bolsas del frente. Vamos a revisar. A ver si llegó algo nuevo. Ok. Tienen esta de 80 dólares. Es de la marca Carl. Y es así. Enseguidita está esta Kate Spade. 100 dólares. Es lo que están pidiendo por ella. Como que es negro. Pero al mismo tiempo. Como que siento que es navy blue. Dice que es navy. Con razón. Se me torcian los ojos. Está muy bonita también esa. A ver. Todas estas. Esta es Michael Kors. 120 dólares. Cierra en la parte de arriba. Tiene su agarradera así. Y creo que la correa para hacerse crossbody. Está aquí dentro. La misma. Esta ya se las enseñé el otro día. A ver estas. Aquí tienen una como colchonadita. Es de la marca SB. Sale 80 dólares. La marca es Sarah Berkeley. Una pequeñita de la marca Michael Kors. Nada más que esta no tiene el precio. Tiene la etiqueta toda blanca. En gris. De la marca Calvin. 60 dólares. Estas tienen cierre en la parte de arriba. Aquí tienen una toda blanca. Así. Con cierre en la parte de arriba. Sale a 100 dólares esta. Y su correa es angosta. Se puede ajustar. Carl. En este hermoso color. Cierra en la parte de arriba. Sale a 45 dólares. Y la correa. Angosta y ajustable. Maquillajes y más maquillajes. Miren aquí tienen brillitos labiales. Son así. Y salen a 7 dólares. Aquí tienen el paquetito. De un labial. Parece que lápiz. Y gloss. Este sale a 4 dólares. Rochitas. En 5 dólares. Son estas. Plumpers. Para hacer que nuestros labios se miren más gruesos. 5 dólares por este. Y estos colorcitos. Lo tienen en la parte de arriba también. Están muy bonitos. Tienen como glitter. No sé si se alcanza a mirar ahí. Salen a 5 dólares. Estos también. Miren. Couture Kiss. Con todos estos hermosos colores. No lo puedo sacar. 6 dólares. Es lo que están pidiendo por este. Miren aquí tienen este. 3 brillos y 2 labiales. 6 dólares por este también. Humectante para los labios. A mi niña. Como le encanta traer esto todo el tiempo. 4 dólares. De la marca Paris Hilton. También Plumper. En 6 dólares. Ok. Ya andamos en la sección de bolsas. Vamos a empezar aquí en las mochilitas. Miren. Están llegando otra vez estas. De la marca Yes. Aquí la tenemos en café. Esta sale a 37 dólares. Es así. Cierra ahí y ahí. Son tamaño regular. Tienen estas Timaren en color verde. 40 dólares por ella. Trae el couch incluido. Dos bolsas en una. Cierra aquí. Y aquí cierra con un botón. Una Aldo. Bien hermosa. En color negro. Esta es del bajo precio de 35 dólares. Miren la bolsita de la marca Didas. 15 dólares por esta. Esta cierra con un botón. Y es así. Y aquí hay una de la marca Tommy. Miren qué bonita. Se me figura como esa bolsa que les enseñé hace unos días atrás. Esta sale a 30 dólares y es tamaño medianito. Qué bonita. Vamos a ponerla aquí donde se mire mejor para que se la lleven rápido. Qué bella, ¿verdad? Tiene las correas así. Y para el precio está muy pero muy bien. Y en color gris. Igual que la otra mochila. Esta sale a 37 dólares. Y luego la tienen así. Y luego un poquito más grandecito. Esta es de 50 dólares. Esta tiene uno, dos, tres compartimentos. Y esta solamente tiene dos. Esa bolsita qué colorida. Miren, esta es la marca. Y dice que le cabe un laptop. Es de 20 dólares. Así cierra con un botón. Y aquí tiene el espacio para el laptop. Bien colorida, mis amigas. No sé por qué, pero a mí me encantan los colores así. Y luego miren. Es tan rosadito. Qué bella. 20 dólares por lastimaren. Tiene negro. Y creo que la combinación de negro con el rosado es lo que la hace resaltar más. Qué bella, ¿verdad? También me gustó. Pero a mí todo me encanta. Y luego esta también. Sale a 22 dólares. Y la marca de ella es Geluxity y es vegana. Cierra en la parte de arriba. Un cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Están bonitas. Costalito Tommy. En negro. Este sale a 25 dólares. La correa es así. Tienen esta crossbody. En cafecito. Me gustan esas franquitas. 23 dólares por esta. Esta tiene compartimento aquí y aquí. Y aquí está otra. Que también está bonita. Esta sale a 22 dólares. Correa angosta. Igual esta la tiene angosta. Y luego esta un poquito ancha. Aquí tienen esta. Que se me hizo bonito el color. Miren. Estas se cruzan sobre el cuerpo. Salen a 10 dólares. Y solamente tiene este cierre. Y uno en la parte trasera. Una Tommy. Una Steve Madden. Esta sale a 25 dólares. Y estas ya saben. De 20. La Chami tiene cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Correa angosta. Y es de 30 dólares. Miren lo que me encontré aquí. Esta también. Es como una cangurerita. Y sale a 17 dólares. De la marca DKNY. Precio original de ella era de 58 dólares. Está muy bonita. Sección de zapatos ya. Y son los zapatitos de niño y niña. Tamaño 3 de la marca Puma. Por 28 dólares. Miren esos. Qué bonitos. Tienen un arco iris y una estrellita. Me encantaron. Son pumas pero diferentes. Estos son de 20 dólares. Marca fila en 6 y medio. Bien coloridos. Y tienen unos 10. Verde con blanco. De 30 dólares en 5 y medio. Que también están bien preciosos. Estos ya los miremos el otro día. ¿Verdad? De Michael Kors. Casi siempre están a 25. Y sí. Son de 25 dólares. Unos pumas en blanco. Parece que gris más bien. 35 dólares por estos. Tienen rosadito. Y son en tamaño 5. Y luego miren las chanclitas que están aquí de la marca Náutica. Estas salen. Parece que a 10 dólares. Ninguna de ellas tiene precio. Pero parece que sí son de 10 dólares. Qué bonitas ¿verdad? Me gustaron esas. Ya rebajados estos a 15 dólares. Son los DKNY que ya habíamos mirado hace tiempo atrás. Aquí los tienen en este otro color. Y estos. Ay. Se los quiero enseñar. Pero no quiero que griten. Estos salen a 20 dólares. Los dos están muy bonitos. Ay. De la película de Kors. Miren esos. Qué bellos. Estos son de 17 dólares. Y son tamaño 9. Tendrán. Ay. Tienen luces. Me gustaron. Para mí. Está todo bien hermoso. Estos cuman los he mirado en diferentes tamaños. Coro rojo. Salen a 27. Nada más que no tienen el tamaño. De Mickey. Un poquito de todo. Miren unos rebajados. De 20 dólares. Estos originales eran de 25. Y son tamaño 13. De la marca Sketchers. Y aquí tienen estos. Que también están hermosos. Son caseways. En tamaño 3. Rebajados de 23 a 20 dólares. Otros hermosos. De la marca Puma. En tamaño 11. 25 dólares. Por estos. Mirando en las cosas de verano. Y tienen estas casitas para los pajaritos. Qué bonitas. Se abre de ahí. Y esta sale a 20 dólares. Lo tienen en azul. Y la tienen así. Que me gusta más. Creo que en rojo. Qué bellas todas. ¿Qué es este? Un radio. Sí. Parece que dice que es un radio. Y tiene lámparas. 20 dólares por este. Es así. Venden de todo. Y aquí. 15 dólares por este cerrucho. Tijeras para podar nuestras plantitas. 7 dólares por estas. Le dejaron los zapatos colgados. Hay un poquito de todo. Otras podadoras. 2 por 8 dólares. Súper baratas. O si las quieren así. Súper grandes. Tienen la grande y la chica. Esta sale a 10 dólares. Y están bien. Pero bien pesadas. Guantes. A 4. Como les digo. Un poquito de todo. Llegamos a la sección. De artículos de casa. O decoraciones. Miren nada más. Todo lo que tienen. Mis amigas. Está. Pero llenísimo. No caben las cosas ya. Tienen estas doraditos. Es como una flor. Nada más que esta no tiene precio. Creo que nada tiene precio el día de hoy. ¿No? 7 por este. Y miren estos pantalitos que están aquí atrás. 5. Y este enrosadito sale en 6. 11 por este. Pero está pesadísimo. Este ya está rebajado a 7.50. Original era de 15. Así que ya medio precio. El elefantito. Plateadito. Pero como que se mira medio doradito. No estoy segura si el reflejo de aquí. Este sale a 13 dólares. Tienen este otro bien hermoso. 10 dólares por él. Qué bellezas. Y esta pelotita a 6 dólares. A ver. Este me imagino que va a estar pesadito también. 17 por él. Es así. 25 por este pelotón. 10. 10. Y. 10. 11. 10. 11. 15. 15. 15. 15. Miren también estas bellezas que me acabo de encontrar 8 y medio, 20 dólares de la marca Guess Qué hermoso, son completamente flat Ando en la sección de toallas y miren qué lindo Tienen bien acomodadito ya Tienen los paquetes así de Soho Loft Ya saben son 6 toallas Vienen 2 grandes, 2 de mano y 2 faciales 20 dólares por esta Y luego las tienen en este otro amarillo pero más opaco De esta marca y salen a 20 dólares Dice que son estas 100% algodón Otra 100% algodón de 20 dólares Estas también son 2, 2 y 2 En este hermoso color Y luego las tienen así Pero estas creo que ya las habíamos mirado Como que se me hacen conocidas Tienen aranjadito o coral 20 dólares también Ahí las tienen de algodón Y luego las tienen así en esos otros colores Las tienen en azul Bajito de 25 Pero estas son de 25 porque son 4 toallas grandes Y luego así en verdecito y gris y blanco Se mira un poquito oscurito como que está fundido el foco de aquí de arriba Ok, pero ni modo, así vamos a mirar la mercancía De la marca Jessica Simpson Dos tapetitos Este sale a 17 dólares Miren que bellos Sanctuary Style En color negro Nada más que al negro si se le pega mucho la pelusa 15 dólares por este Les digo porque yo ya he comprado a negro Y no me ha gustado Me deshago de ellos Son 3 piezas Misma marca de Style Sanctuary 15 dólares por este En color beige Dos piezas De esta marca Y estos son de 17 dólares Otro es color verdecito En 13 dólares Miren este gris que bello Estos me gustan Son así Y son de 13 dólares también El paquete de dos En cafecito 13 dólares Este color me fascina también Y es de 15 Aquí tienen los náuticas La marca cuesta ver 15 dólares No es mucha la diferencia Está bien En color gris Cortinas Dos piezas por 15 dólares Y creo que ya todo esto viene siendo como repetición Dos piezas de estas Por 17 dólares En amarillo náutica Y náutica en anaranjado En la sección de brasieres Tenemos paquetes así 36 C 20 dólares De la marca Steel Madden Pero miren Tienen el nombrecito escrito También en la parte trasera Eso me gustó Este está muy bonito también El de Daisy Fuentes Pero aquí tienen otro Steel Madden Este es un paquete de dos 38 C Y salen a 13 dólares Así de la parte trasera El de Daisy Oh, este está bonito Nada más no llegamos al de Daisy Fuentes ¿Verdad? 13 dólares por este De la marca Tommy Y este es en tamaño 36 B De Daisy Fuentes Ahora sí En 8 dólares Tommy Helpfeger Paquete de dos 25 dólares Y luego lo tienen así en cafecito 34 B 13 dólares por este Y los Tommy son así De la parte trasera Warner 20 dólares En 36 B Así de la parte trasera Otro Tommy De 13 dólares 34 B Y en Juicy Couture Dos Estos tienen Un poquito esponja Tiene el nombrecito escrito así En la parte trasera Y sale a 13 dólares Oh, este de la marca Fame Muy sexy Muy bonito 8 dólares por este 38 C Marca Bebé 20 dólares por este Este tiene Su esponja Y es así De la parte trasera Estos están muy Pero muy bonitos Miro que los tienen En diferentes tamaños Oh, miren Este De Rachel Roy Qué bonitos 13 dólares por estos A mí me gustaron Aquí tienen unos así En rosadito De Daisy Fuentes Por 13 dólares En 36 C Pero esto sí Se siente como que van a tener Muchísima Ah, no Más o menos La esponja No muchísima Pero sí tienen 38 C De Jessica Twork 20 dólares por estos Unos Jessica Simpson De 20 dólares Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Nos miramos Hasta la próxima Adiós Música 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 Música